Pío Baroja Pío Baroja fue un obristo español, integrante de la generación del 98 y considerado como el más importante del siglo XX. Nació en San Sebastián y vivió durante casi toda su vida en Madrid. Allí estudió medicina y se doctoró en una tesis sobre el dolor. Su ejercicio como médico fue breve. En Madrid se entrega a la literatura que es su gran vocación. Conocido como solitario, pesimista y crítico y anticlerical, influyó la literatura de Nietzsche. Publica sus primeros libros en 1900, tras una serie de colaboraciones en diarios y revistas. Sigue una etapa de intensa labor que conjuga con viajes por Europa y España. En 1911 publica El árbol de la ciencia. Hasta entonces había publicado ya, además de cuentos, artículos y ensayos, 17 novelas que constituyen lo más importante de su producción. En 1935 ingresa en la Real Academia. Durante la Guerra Civil se va a Francia, pero en 1940 se instala de nuevo en Madrid, donde lleva una vida alejada de cualquier actividad pública. Hasta su muerte en 1956. Baroja publicó en total más de 100 libros, usando elementos de la tradición de la novela picaresca, eligiendo como protagonistas a marginados de la sociedad. Algunas obras destacadas son La Casa de Acigorri, El árbol de la ciencia, Zaracán y el aventurero, La ciudad de la niebla... ... ... ... ... ... ... ... ...